Me siento Carla Bruni haciendo una coreo, bailando, pero no, Nelson es mucho más guapo que Sarkozy, por favor, no. Vamos a elegir otro. Aspiro, aspiro, por favor, querida Aspiro. Otro francés que no sea Sarkozy. Yo sí Carla Bruni, imaginate, me subo a los tacos de Carla Bruni. No, Carla Bruni, pero es más... Me adueño del mundo, pero... Y Nelson, no sé, Alain Delon en una buena época. Vos estás ahí, querida, vos estás ahí. Alain Delon en una buena época, y listo. No. Vamos, con todo. En una buena época. O todo o nada, Nelson. Nelson, o todo o nada. Ya pasada, ¿no? Acá me mandan, me muestran, las chicas tienen, no sé cómo tienen, una foto tuya en una carpeta. No te puedo creer. Sí, sos como el gauchito Gil, tienen un altar. Sí, es muy bueno. Tienen un altar de Nelson. Muy divertido. Son testigos tus. Totalmente. Si estamos viendo acá una foto de Nelson, es como una planilla donde está la cara de Nelson. Sí, es como un portarretrato improvisado. Sí, blanco y negro. Qué bueno. Pero bien favorecida, Nelson, la foto, ¿eh? Aparte tiene la pose de que se agarra de la perita, que es como, ¿qué significa esa voz? Y es característica. Ah, le falta la chalina. Claro, claro, claro. No, porque está detrás. Estaba escuchando con mucho, estaba escuchando con mucha atención, siempre, todo tan interesante lo que decís en tu programa, esta conversación que tenías con Claudio, con el doctor Claudio Sin. Sí, de la polio. No, totalmente. Y el momento de Roosevelt, el momento en el cual Roosevelt fallece. Roosevelt tenía un amante. Ajá. Siempre San Nelson es el incluso de la historia. Esto va a pasar para un libro tuyo, me imagino. Así que por eso te lo cuento, ¿sí? Tenía un amante de toda su vida. Sí. ¿No? Y el honor Roosevelt lo sabía perfectamente. Ella lo sabía. Así que convivían esas vidas paralelas. Porque él estaba enamorado de su mujer. Sí. Pero también de su amante. Ajá. Y en el momento del fallecimiento, él estaba con su amante en su residencia en Springfield. Por eso hubo que hacer todo un operativo para volarla al amante. Y las crónicas dicen que él estaba con su amante en un momento a punto de firmar un decreto. Ah. Y que le decía, son tan detalladas, que la crónica dice que él le estaba diciendo a su amante, mira, esta es la lapicera con la cual yo hago las leyes de este país. Mirás vos. ¿No? Y efectivamente, como dijo muy bien Claudio, hace un cuadro hipertensivo y hace una hemorragia cerebral. Lo que pasa es que Claudio no le sacó los trapitos al sol. Habló solamente del certificado médico. Bueno, habló médicamente, con su clase de siempre, ¿no? Porque no lo supiera. Y entonces hace un derramé cerebral y, por supuesto, muere instantáneamente. Che, vos tenés que hacer el libro sobre las historias de amor ocultas del poder. Del poder de acá, Cristina. No, eso es un tema... No, Nelson está para la historia grande. Es un tema apasionante. Mirá, es para escribir muchos libros de eso, Cristina. Pero pequeños cuentos de momentos clave que mezclen, digamos, las historias de Alcova con la medicina, imagínate. No, bueno, ese fue un momento clave, digamos, obviamente, imagínate, hubo que sacar al amante rápidamente, ¿no es cierto? Mirá, yo conté, fíjate vos que soy mucho más benévola que vos porque conté la determinación de este hombre para seguir adelante con su carrera a pesar del apoyo. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y vos, Luis, acabas de hacer pelota, pero bueno, ya perescribió esto. Lo humanizo, lo humanizo, porque son todos... Sí, ¿para qué va a ser tan bueno después de todo? Ya seguramente vamos a tener a los protagonistas que nos dan la realidad, pero vos sabés que ese es un tema que a mí me apasiona mucho, porque, y eso los hace además más valorable, porque todos los procesos y demás eran tan humanos y carnales como cualquiera de nosotros. Por supuesto. San Martín tuvo una gran amante en Lima, tuvo una gran amante, una mujer de la alta sociedad muy bella, yo vi cuadros de ella muy bella, que se llamó Rosita Campuzano. Mirá, justo ayer que festejamos el natalicio de San Martín, ahora lo atiende el doctor Fue un amante fogosa, porque ese matrimonio de San Martín, imagínate, con remedio de calada, era una nena de remedio de calada, ¿no es cierto? Sí. Entonces, fue un amante, fue un romance fogoso de San Martín en Perú. ¿Quién habrá sido más fogoso, Sarmiento o San Martín? No, Sarmiento era tremendo, Sarmiento era tremendo. Vos sabés que Sarmiento incluía... En sus gastos, las orgías. El gasto de las prostitutas. Sí. Orgías, ¿no decía? Sí, sí, eso era conocido. ¿Viste? Ese era... Pero eran otras épocas, por ahí estaba aceptado en esa época más, porque imagínate, ¿no? Ahora... Claro. Ahora, ¿quién va a incluirte estos temas? Nadie. No, no, que se casa con la señora Pastoriza, que estaba casada con un chilenio que se divorcia de él, y por eso él tenía la sede de Domingo Fidel, era Dominguito. Claro, claro. Para... Pero se han pasado como un sobrino. Hay alguien que... El expresidente Alberto Fernández, no sé por qué quiere comentar sobre este tema. ¿En serio? ¿Le apasionó esta parte de la historia? Sí, le apasionó. Estaba escuchando esta sede. ¡No! Mire usted, ¿por qué está aseado? Épocas maravillosas, hermosas. No me digas que... Fíjense... Lo de Sarmiento, ¿no? Qué interesante. Era muy educado, me decían. Claro. En las fiestas. No va a decir que usted se inspiró en Sarmiento ahora, porque podría haber tomado otra fuente de inspiración, ¿no? Siempre fui muy sarmientino yo, siempre fui muy puntual a la hora de las fiestas, por eso era mora de olivos. Totalmente. Claro. Podría haberle copiado también en lo de la educación y todo eso, ¿no? Pero no pasó los gastos de la fiesta de olivos. No pasó los gastos, no. Los gastos que decía, por ejemplo, 25 personas, champán, todo eso no lo pasó él. No, el tema no es que no lo pasó, como no lo gastó él, no lo anotó en su libreta, lo pagamos nosotros, ¿o no? Se me pasó, se me pasó. Ah, se le pasó, tremendo. No se preocupe, fue un buen discípulo eso, incluyó todos los gastos, nos los pasó a nosotros. Mirá. Sí, tenía unos amigos ahí que, bueno, que te asesoraban en cuestiones de seguros, que bueno. Sí. Claro, 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 mami. Aparecieron unas cositas del PAMI hablando de seguros. Claro. Así parece, ¿no? Y hasta los créditos de jubilados eran curro, ¿eh? No, talmente. Eso está en diciembre. Lo que va a ir apareciendo. Eso está en diciembre. Escúcheme. Parece que, ¿en dónde? En su gobierno. En sugo. Ah, sí, este viernes. Este viernes parece que mi ley va a decir algo en la sendera de Quilatíca. Sí, claro, claro. Usted decía que no iba a haber denuncias por corrupción en sugo. No sé. Pero no. No hubo ninguna renuncia. Ninguna. No, ella dijo denuncia. Denuncia. Ah, denuncia. Claro, señor. Corrupción. Igual renuncia también hubo. Denuncia. Y la llamó a Cristina, vio que el fiscal pidió 12 años para Cristina, le duplicó el pedido de condena. Claro, claro, claro. Tendrá que hacerse cargo de eso, de ella. Claro, claro. Estoy sin una sola causa. Ajá. No tuve ningún problema. Lo que sí me preocupa, y me parece que es algo que hay que ponerle un freno, es a los likes que está mandándose ahora el presidente, que es realmente preocupante. Bueno, usted también era un tuitero suelto, ¿eh? De cuerpo. De nuestro gobierno. Sí. Hay un like, hay un like a un meme que le dio Javier Milei, que me parece muy preocupante. A ver. Un meme que dice, nunca le preguntes a una mujer su edad, nunca le preguntes a un hombre su salario, y nunca le preguntes a Gerardo Morales dónde está su mujer. No sé por qué le dio like a eso. Le dio like a ese... Bueno, me parece muy preocupante esto, ¿eh? Ahora podríamos... Muy preocupante. Podríamos preguntarle... Presidente Milei, están hablando todos de su tweet suelto de cuerpo también. De sus tweets sueltos de cuerpo. Totalmente, totalmente. ¿Qué puede explicar? Yo sigo manejando mi cuenta de Twitter como a mí se me canta, digamos, o sea, de X ahora. Con la verdad le están pidiendo que se controle un poco, claro. Bueno, señor Nelson Catastro, o sea, digamos, ya sé por dónde viene la crítica. ¿Cómo Nelson Catastro? Es Castro, no Catastro. ¿Por dónde viene la crítica? ¿Pero qué quiere decir con esto? ¿Por dónde viene la crítica? Que autorizamos a que Satlink pueda dar... Pero no me venga a correr con eso, no me venga a correr con eso. Starlink puede dar ahora servicio de internet, ahora como Amazon y como... Pero a mí me parece fantástico, a mí me parece fantástico. Sí, sí, pero parece que, digamos, o sea, tiemblan los intereses de la casta, de la casta empresaria. Están molestos en el grupo, ¿no? O sea, digamos, sí. Uy, mirá por dónde te agarró Nelson. No, además como yo no hablo con la gente del grupo, así que la verdad que esa es la información que tendrá. Pero le quiero decir, está muy suelto de tuit en el pit, está con... Su colaborador está con alguna preocupación. Desatado, desatado. A ver. Bueno, digamos, o sea, hay que verla como Jaldo. Los demás solo ven los tweets, digamos, o sea, hay otros que ven lo que está pasando, de verdad. Claro, eso sí, hay cosas buenas que están pasando. Presidente, y cuéntenos, ¿de qué más va a hablar el viernes? Eso es, eso lo sabe. ¿Qué está considerando? ¿Qué temas está considerando meter en el discurso de apertura de sesiones? Todavía, Cristina, no armenia el índice de lo que va a ser. Ah, va a ser índice, viene con índice la cosa. No sé, no sé. Algunas cuestiones como, por ejemplo, la existencia de Fideico y Misos. Muy bien, eso está muy bien, eso está muy bien. Eso está muy bien. Ahora, indiscutiblemente, Cristina, la ovación que le dieron en Washington el otro día fue impresionante. Cuéntenos algo que no se sepa de su encuentro con Trump. ¿Cómo estaba con Trump? Estaba emocionado. ¿Saben lo que me dijo Trump? ¿Qué le dijo? ¿Qué? Que estaba muy fachero. ¿Good looking le dijo? ¿Cómo le dijo fachero? Sí, 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 sí. Le dijo así, que estaba muy fachero. Muy facherito. Para mí es que Trump le envidia el pelo, presidente, porque él me parece que tiene un... La turria. Él mínimo la viaba se da. Mínimo. Sí, vos sabés que lo vi, pero es apenas una pelucita lo que tiene la cámara. ¿Qué habrá ahí abajo, no? Es como que directamente, digamos, sea nada. Yo creo que si lo despeinaba un poco, lo dejaba como con los diarreta. No. Porque va de un costado al otro. Claro, le vio el pelaje a usted, le vio tan tupida la melena que habrá dicho, che. ¿Qué? Parece Campi cuando hacía de Jorge, ¿se acuerdan? Sí, más o menos. Quiere su peluca, quiere su peluca. Tremendo, tremendo. Igual es incontable la cantidad de selfies que me saqué y la cantidad de impresiones que tuvo mi discurso en las redes sociales. No, el elogio del presidente de Trump cuando empezó. Claro. Le dijo que Milley es maga también. Maga, sí. ¿Qué es ser maga, presidente? Make Argentina great again. O sea, que vamos a ser otra vez un gran país. Mirá, mirá. Bueno, ¿y va a tener su propia gorrita como Trump usted o no? Claro, claro. Está la gorrita la de las fuerzas del siglo. Claro, pero si usted se la pone se va a arruinar la peluca. Claro, claro, el peinaje. Él no va a poder. ¿Le gusta que le digan peluca o le molesta? No, no. En redes sociales hay muchas cuentas que son de peluca Milley. Claro. Claro, claro. Es un signo identitario. Pero además... Sí. Sí, sí. Digamos, o sea, no tengo por qué ocultarlo. ¿Cuántos peluqueros tiene, presidente? No, no. No, o sea, digamos, estamos en cuestiones de gasto reducido. O sea, usted aprendió a hacerse el look solito, digamos. Usted se hace solo el look. Claro, claro. Igual creo que no se peina el presidente, según. No, no. A ver. Son las manos invisibles del mercado. Ah, claro. Tengo un detalle para contar que viene el caso. Eso es un hecho que ocurrió. En la realidad, antes de ser presidente, Milley fue a Canal 13, al programa de Yuyito González. Ajá. Que está en Magazine, en Ciudad Magazine. Muy cerquita de las elecciones, que a todo el mundo le sorprendió. Y como había viento ese día, pidió que lo vayan a buscar con un parámetro. No, no llovía, pero había viento. Tenía miedo que al bajar del auto y ingresar al canal se le despeine el pelo. O sea, se ocupa así, es verdad. Así que entre los productores le tenían como una campera y le hacían como un biombo para poder acompañarlo. Le juro, te juro, Nelson. Le hicieron biombo. Buena anécdota. Él entró y Yuyito tampoco quería salir porque se le volaban los de ella. Entonces, querían hacer el encuentro fuera del estudio, pero no pudieron hacerlo en la cochera del canal porque se le despeinaba el león. Mirá. Hecho de la realidad, Nelson. Información pura. Ahí está. Totalmente. Esa es gente del canal que la vio como otros. Y tiene su lista de los que la ven y los que no la ven. Que peinaban a otros candidatos que apostaban a caballo perdedor, digamos. Está tremendo. ¿Cuál es la última lista de los cinco que más la ven y los cinco que menos la ven? Claro, está muy bien. Digamos, de los que más la ven, el presidente Macri, Patricia Bullrich, mi hermana Karina, Santiago Caputo y yo. Bien, la ven. Y los que no la ven. Bueno, Nelson Castro, obviamente. No la ven. Mario Massachesi. Mario Massachesi. Silvia Estado, que es la periodista Silvia Estado. Silvia Estado. No diga eso de Silvia Mercado, que recién estuvimos hablando con ella. Tremendo. Silvia Estado. Después no la ven Nachito. Nachito Torres y Nachito Ortelli. Esos son los cinco que no la ven. Pero ¿por qué Nacho Ortelli? Sí, sí, sí. Que lo metió Nacho Ortelli, presidente. Pero aparte dice un cinco contra cinco. Se tomó vacaciones junto en este momento político. O sea, digamos, no la vio. No la vio. Pero escúcheme una cosa, presidente. Le tocaba, presidente. Escúcheme. ¿Cuándo se va a tomar vacaciones? Si no, toda la Argentina es un momento político. Pero aparte se obvió, se nota mucho, presidente. Obvió ponerlo a Kicillof en la lista de los que no la ven, que acaba de decir que lo va a denunciar. No. Bueno, no sé, estoy esperando que hable. Bueno, espérame, le vamos a preguntar. Pero, gobernador, ¿usted la ve o no la ve? No. Claro que vemos la pobreza, claro que vemos la desigualdad, claro que vemos la inflación, claro que vemos privilegiar a los amigos para hacer negocios, claro que vemos el colonialismo, claro que vemos la agresión, claro que vemos la insensibilidad. No vio la que se llevaba a Grabois, ¿a esa no la vio? No, no, no. Insaurralde no la vio. Al yate tampoco la vio. Eso era justamente para redistribuir, porque por lo menos Grabois la repartía para la urbanización de las villas. Y también Insaurralde la repartía para la urbanización de los gastos. Pero sí, apenas el 6% de lo que tenían que hacer está reportado como que lo hicieron. No nos toma el pelo. Bueno, faltaba mucho, faltaba mucho, no lo dejaron hacer. Pero se la ve la guita. Claro. Bueno, pero en algún momento iba a aparecer. Ahora, ¿qué hicieron? Cortaron directamente los fondos y ya no hay. Listo. Ah, usted coincide, entonces coincide con mi ley. No hay plata. No hay plata. Me parece que, a ver, en este momento no hay plata, ¿para qué? Para repartir entre la gente de bien que serían los jubilados, los docentes, los monotributistas. A Márcia no le dijo nunca eso, ¿eh? Después para otras cosas, para tuiteros fantasmas, para los trolls sí hay plata. Se nota mucho. Pero escúcheme, ¿vió ahí en el ANSES ese curro de corrupción que inventó Alberto Fernández? ¿Usted no lo vio eso? Bueno, eso es de Alberto. Tendrá que dar explicaciones a él. Bueno, ¿y de usted de qué gobierno era? ¿De qué gobierno era? Nuestro presidente, no fue para nada nuestro presidente, es así. ¿Cómo es de quién fue? Yo le dije a Cristina, desde el momento que Alberto nos llamaba para hacer la conferencia de A3 con Horacio Rodríguez Larreta, yo le dije, Cristina, este muchacho nos está llevando por el mal camino del diálogo. ¿Cómo el mal camino del diálogo? No se animó. Desde que no se animó a ir con todo, a expropiar Vicentín, yo ahí le dije a Cristina, este muchacho nos está llevando por el mal camino de la genuflexión hacia las empresas. Bueno, hablando de Cristina, hablando de Cristina, vio que el fiscal pidió 12 años por la causa de vialidad, pidió 12 años de prisión para Cristina, por asociación ilícita. Bueno, se nota mucho que como siempre ahora la justicia está empoderada porque atrás de eso ¿quién está? Mauricio Macri, que está alentando a los jueces para que la condenen, siendo que no hay pruebas. ¿Pero si la condenaron en el gobierno de ustedes? No, mío no. Mío no es, mío no es, mío no es. Escúchame, gobernador, ¿cómo empezaron las clases hoy? Claro, claro. Bueno, en la provincia de Buenos Aires hubo un alto acatamiento y hay otros sectores que decidieron luchar por culpa de que el gobierno nacional eliminó el FONID, eliminó los incentivos docentes y no quiere ir a paritaria. Y ahora encima nos quiere recortar la plata. ¿Qué representa en la educación argentina Varadel? Me parece que es un gran dirigente que siempre peleó por los derechos de los docentes. Bueno, hace cuatro años peleaba, estaba en la casa, estaba callado durmiendo la siesta. Bueno, tuvimos la pandemia y después tuvimos dos años. La guerra, la sequía. Tratamos de recomponer, tratamos de recomponer. No se dio este ajuste como se está dando ahora, es así. Ahora sí hay que pelear por los derechos. No se pudió. No se pudió, claro. No se pudió. Es impresionante. No se pudió estudiar, ¿no? Claramente. Claro, no se pudió nada. Y bueno. Ahora sí hay que pelear por los derechos y ahora no hay que estar callado. Claro. Ahora. Ahora. Ahí está. Tremendo. Ustedes podrían quitar un poco de lo que ganan para pagarle a los docentes, lo lamento. Nosotros tenemos más de lo que impuestos que pagamos. Qué rápido que es usted con la guita de los demás, ¿eh? Se la pasan haciendo docencia todo el tiempo, enseñándole a la gente cosas neoliberales. Podrían militar con el ejemplo. ¿Cómo cosas neoliberales? Militan por Fíjole, militan por tantos empresarios. Podrían, de alguna forma, militar con el ejemplo y, de alguna forma, donar un poco de lo que ganan. ¿Y usted? ¿Y por casa cómo andamos? Uy, bueno, mire, yo no sé si docencia, pero ustedes podrían hacer decencia, por ejemplo. Claro, está muy bueno. Dos golpes de vanas. No nos pida tanto tampoco. Ese es un imposible, Cristina. Claro, claro, claro. Tremendo. Tremendo este intercambio. A momentos de que se conozca la... Sí, la que estuvo tremenda este fin de semana fue la doctora Carrió, ¿eh? Digamos, redobló lo que nos venía diciendo en la semana, ¿eh? Así es, chicos. ¿Qué tal, cómo están? Siempre en este pase adelanta todo. Claro, claro. Todo, todo. Tenés razón, Lilita. Todo lo adelantamos acá. ¿Te acordás que lo había dicho el jueves o el miércoles que estuvo con nosotros? Que había dicho todas las cosas estas. Que sociedades resentidas votan resentidos. Bueno, ahora tenemos lo que nos merecemos, me pregunto, no sé, una narcocapitalista. Una persona insensible que está en el poder. Tremendo, tremendo. Bueno, hay que hacer una mea culpa de lo que hicieron todos los dirigentes. Claro, ¿alguna autocrítica, Lilita? Yo hace rato que hice de autocrítica. ¿En serio? Además, el pueblo me castigó porque siempre fui la del 1% en estos últimos años, salvo la elección del 2017, que ahí fue maravilloso que sacamos un 50% en Cava. Pero después el pueblo, para cargos ejecutivos, siempre dijo, Lilita, 1%, la sociedad tiene que hacerme la culpa. No, Lilita, pero el otro día también la escuché decir que esta era una sociedad de resentidos que votan resentidos. Así, no va a ser una buena campaña. Claro, es duro eso. Yo no necesito más de la aprobación popular, no tengo que ser demagoga. Yo no tengo por qué decir lo que le gusta escuchar a la gente. Hay que decir a veces la verdad cuando duele. Escúcheme, doctora Carrió, ¿algo se hizo mal la dirigencia política para llegar a esto? Sí, por supuesto, lo hizo mal Mauricio, que quiso romper junto por el cambio y ser un apéndice de la libertad avanza. Es así. Bueno, ¿y usted? No, yo nada. ¿Por qué siempre soy la culpable yo? Y bueno, Lilita, porque usted estuvo en la sociedad de tres dirigentes políticos que hizo juntos por el cambio. No me acuerdo cuando denunciaba a los Kárner. Yo denunciaba a los Kárner y el doctor Castro decía, pero es muy grave, doctora, es muy grave. No, 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 no. Imitá la voz a ella ahora. A ver, doctora Carrió dijo algo muy importante. Hoy justamente un fiscal pidió 12 años de condena para Cristina. Esa denuncia fue suya. Mire, como le reconocemos también algunas cosas y las reconocemos, otras no nos pida que le reconozcamos. Yo le deseo mucha paz a Cristina Carra. Yo ahora no le deseo el mal. El pueblo argentino se tendría que haber dado cuenta y no haberla reelegido con más del 50%. O sea que ahora el único culpable es el pueblo. El pueblo, por supuesto. Pero no, Lilita, más allá de eso. El pueblo es maravilloso, pero también vota Trump el pueblo. ¿Ah? ¿Ahí está? ¿Me siguen? El pueblo a veces vota Bolsonaro. Bueno. Pero eso es la democracia, que la gente vota lo que le parece. ¿Qué le va a hacer? Digamos, o sea, acabo de tuitear Silvia Mercado. Uy, presidente, pero se está fijando en los tuits de Silvia. Pero usted se dedica a eso, ¿no? Sí, acá dice, quiero decirte, Javi, que reivindico más que nunca mi apellido. No soy Silvia Estado, sino Silvia Mercado Libre, como me puso Bervisky. Y ya tendrán noticias mías. Sí. ¿Ven? O sea, digamos, ¿ven que la saco mejor tuitera? O sea, digamos, si yo no la provocara, ¿cómo saldría lo mejor de ella? Es muy buena. Claro. Es muy buena. Qué gracioso. Es muy buena. No, no, estamos en la política en X vamos a tener que escribir, ¿eh? A ver. Sí, sí, porque con Alberto era la política en triple X. No. Por favor. No. A ver, un tuit, vamos a hacer un repaso del X recargado, que viene a ser esta etapa política. Un tuit de Nelson K en X recargado. Papá. Mirá, a ver. Quiero decirle a Nachito Torres que me parece que los gobernadores están un poco arrepentidos de haberlo acompañado, ¿eh? Y que, por favor, revise en su correo electrónico el spam. Porque por ahí le llegó un mail y él no se enteró. ¡Epa! ¡Qué profundo, Nelson K. Además, no, qué profundo. Qué preciso, qué preciso, Cristina. Tienes un email. Total y absolutamente libertario soy ahora, querido. No puede ser. Ahora estás libertario. Es Nelson L ahora. Vos, querido, cualquier colectivo que te lleve al poder te lo tomás, ¿eh? Nelson L. Yo lo que pasa es que tengo miedo de que Santi Caputo me saque los tanques en las redes, ¿eh? ¡Ah! Los tanques en las redes. Bueno, sigamos repasando. Sigamos repasando. Dale, dale, ¿qué otro más tuite? Dale. A ver, ¿qué tuiteó el pelado Trebuk? A ver. ¡Uh! Bueno, con todo respeto. Siempre vos sabés que tuiteo con todo respeto, ¿eh? Sí. Sí, claro, pero cuéntame. Estuve tuiteando. Sí. Bueno, estuve tuiteando justamente referido a este afer del muchacho este... ¿Cómo se llama, perdón, el gobernador? Nacho Torres. Nacho Torres. Ignacio Torres. Ignacio, ¿por qué no le decimos Ignacio? Porque esto de decirle Nacho es como que... Bueno, Ignacio, te lo digo con todo respeto. Tenés mucho tiempo, ¿eh? Tenés mucho tiempo por delante. Me parece que hiciste bien el ser famoso, ser conocido ahora, pero... Administrar una provincia es otra cosa. Con todo respeto, lo digo. ¡Epa! Mirá cómo le dio. ¡Qué crítica! Y también a Juan Grabois le quiero contestar, ¿eh? Con todo respeto, ¿eh? Mirá. Juan, querido, ¿vos de qué trabajás? ¿Dónde están las casas? Sí, buena pregunta. ¿Dónde están las obras? ¿Dónde está la quita? Exacto. Con todo respeto. Muy bueno. Con todo respeto, ¡plum! Muy siempre, claro, te la manda. Muy bien, muy bien. Adelante. Bueno, y la verdad, después de este cumpleaños rutilante... Perdón, Cristina, pero hay otras cuentas que son fake, ¿eh? Que no sigan el pelado de A24 y el pelado de Crónica. Esas son cuentas fake. Por favor, se las puede denunciar. Hay pelados falsos. Claro, hay falsos pelados por ahí. Sí, sí. Denunciala, con todo respeto, ¿eh? Sí, sí, está bien, con todo respeto. Muy bien. Muy bien, muy bien. No, estaba pensando, después de este rutilante cumpleaños, ¿qué está tuiteando Mirta? Claro. ¿Tiene alguna cuenta donde usted se permite ser usted misma, Mirta? Claro, claro. Algunas, algunas por ahí secretas. ¿Y qué dice en su cuenta secreta? Sí, sí, sí. Los tres deseos que pidió Mirta para soportar la velita, vieron que no la pudo apagar. Sí, pudo, pudo. Le ayudó Marcela, Juanita. Es que confunde la bengala. Claro, la bengala igual esperaron a Marcela. Es que no se cumplan, tico. No, no. Los tres deseos eran que se termine el quince de ritmo, que se termine el quince de ritmo, que se termine el quince de ritmo. Eran tres deseos en uno. Claro. Sí, sí, sí. Qué lindo. Qué gran fiesta. Qué mamen. Una fiesta hermosa. Espectacular. Bajó a recibir a la prensa como una lady. Sí, estuvo muy atenta. Nelson, y aparte que le cayó Susana de sorpresa total. Eso a ella le alegró la noche. Hermosa sorpresa, ¿eh? Hermosa. Hermosa. Yo dije, va a venir, va a venir. ¿Usted lo sabía? ¿Lo sentía? Sí, siempre sentía que iba a venir. No a tributar a la Argentina, pero sí iba a venir. ¿Y qué le regaló Susana, mierda? Totalmente. No, ¿saben qué a mí? Muchos los regalos ya no... No quiere más regalos. No quiere, no quiere. Esa cuestión material. A mí me gusta, ¿sabe qué, querido Juan? La presencia. Muy bien, está bien. Es lo que importa. En este momento hay que disfrutar el hoy. Y hay que estar presente sobre todos los eventos así. Muy bueno. Porque hoy estamos, mañana no sabemos si van a estar los otros. Ella cuando vuelve a la tele, usted lo recordaba chiquita, cuando vuelve a la tele y habló en dos oportunidades le ha tocado volver con poca diferencia la muerte de su marido, Daniel, que usted lo recuerda siempre, y luego la de su hijo. Y ella decía que lo que extrañaba era la presencia. ¿Por qué la vida está hecha de presencias y no de ausencias? Es una frase suya que yo siempre la recuerdo. Sí, sí, sí. Pero me hizo emocionar, Lucas. ¡Ay! Chiquita, pero es como una gran frase sabia, eso quise decir, ¿no? Con todo respeto, como dice Trebuch. Y además el show a veces me continuó. Yo me dejo a mi público. Obvio, Mirta. La gente quiere verme bien, así que por eso siempre tengo que estar... Y el que no lo entienda, ¿viste? Ahora quería preguntarle a Suar, no sé si anda Suar por acá, sobre el momento de los abanicos que tuiteó él. Que hubo una foto, ¿no? Ahí los cuatro. Sí. Marcela me sacó la silla, con la peor de las ondas. Se la dio Susana. ¿Cómo? Ah. No. Hubo un choque ahí. Justo él estaba sentado en una silla y bueno, se la tuvimos que sacar. No. ¡Qué interna! ¡Es Adrián! ¡Qué momento! Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuál es el problema? Joven, querido. Claro. Puede estar parado. Ah, ¿era para cederle el lugar? Claro. Claro, claro, entiendo. Y el numerito, hicieron un numerito de lo comía, ¿o no? Sí, lo vi ahí. Sí, porque los abanicos estaban con mis frases, no sé si lo vieron. Claro. Como te ven, te tratan. Sí, un detalle de arzuaga, por supuesto. Lo contamos acá en exclusivo, en este programa. Muy bueno. Muy bueno. Podrían hacer un rap del Como te ven, te tratan. Sí, sí. A mí me tocó el Yo ya soy una leyenda. Sí. A Susana, el Prendete a la Chiqui. Perfecto. Después a Jairo, este programa trae suerte. Sí, y el de Suá no llegué a leer, lo dice Sumi, no se podía leer. No lo pudo leer. ¿Qué dice el de Suá? Al de Suá. Al de Suá, ¿sabe cuál fue la frase? ¿Cuál? No, ¿cuál? Demasiado fuerza de algo, carajo. Ah, la mierda. Pero venían suaves las otras tres. Sí, bueno, pero esa no podía faltar. Se me ocurre que el presidente podría repartir también en alguna reunión su frase, ¿no? Con frases suyas. Con frases suyas, presidente. ¿Qué frases repartiría usted? La van a pasar mal, zurdos de mierda. No. Pero no va a querer comer nadie ahí. Claro, claro. ¿Conocés el teorema de Arrow, por ejemplo? Ah, esa es otra frase. Ahí se atraganta. Sí, el teorema de Arrow, muy bueno. Muy bueno. Sí. Esto es un principio de revelación también, es otra frase. Claro. Claro. No, este que le dedicó al gobernador. No hay plata, es el más vendido. Es el contrato. Nachito, no sabés leer ni un contrato. Uh. Durísimo. Es muy bueno. Pero baje un poquito, porque así no va a poder arreglar nada, si anda peleándose. Claro, claro. Si bajo, si bajo, me cocinan en la olla de gradualismo. Ya le paso al presidente Macri. O sea, digamos. Opa. No, pero qué momento, porque lo complica Macri también, ¿eh? ¿Para usted quién estuvo ahí detrás? Yo no tengo nada que ver con esto, yo no tengo nada que ver. ¿Quién estuvo ahí detrás, incitándolo a Nacho Torres? No me metan. Porque yo en la derecha, no estoy. Así que no tengo absolutamente nada que ver con esto. ¿Quién estuvo ahí atrás, incitando a Nacho Torres a esta rebelión? Sí. ¿Eh? ¿Quién estuvo? No sé, lo que estuvieron fobriando, todo eso, lo que se hagan cargo. La verdad, yo le dije a Nacho, esperemos. Y bueno, me quiso lanzar de golpe, así que bueno. Pero de nombres, ingeniero, de nombres. Claro, claro. No, no, no. No quiero decir para nada que fue el pelado de la reta. Fue el pelado botón que no vuelve nunca más, carajo. Fue usted, Horacio, fue usted. Es de Patricia Bullrich. No, bueno, depende en qué momento. En qué momento, claro. Pero últimamente es de Patricia Bullrich, ¿no? A esto me refiero a lo último. Sí, pasa que Patricia, ¿viste cómo es? Cambia de amigo como el partido político. Es una adaptabilidad. Viste que va y viene. Qué interna tiene nadie, ¿eh? Qué interna. Patricia, ¿por qué se suspendió la reunión del PRO? ¿Qué está pasando ahí? Macri, Macri, Macri. No te vas a ir vivo, Macri, Macri. Porque sabés que por vos también vamos a ir, Macri. Ah, bueno, se le reveló, ¿eh? Definitivamente. Qué duro. Tremendo. Vamos a ir por vos y por todos los tibios y los traidores. Vamos a ir por todos. Pelota. Mirá. ¿Y cuál es su lista de traidores, Patricia? ¿A quién cuentan el top five? Todos los que firmaron la solicitada desde el primo de Mauricio para abajo. Todos. Ah, con todos. Con todos, entonces. ¿Y quiere dejar alguna frase en inglés hoy, Patricia, que el otro día ya empezó con... Se ríen. Genial. Retroceder, como decía Karate Kid, retroceder, never in the puta life. Ah, tremendo. 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 Claro, o como esa canción de Sinatra, Nelson. All or nothing at all. Todo o nada. Nada. Totalmente. Esperemos que no sea game over, ¿eh? Ay, Carlos. ¿Sos gamer, Carlos? Sí, sí. Cada tanto me gusta jugar. Ajá. Al Counter Strike veo que el vocero Manuel Adorni se engancha hasta los sábados a la noche. Imagínate la dupla. Adorni, Pañi, los games. Bueno, necesita despejar un poco la cabeza, ¿no? Sí. El fin de semana, bajar un cambio. Para fertilizar la peluca también. Sí. Esa película, esa peluca costó dinero. Mucho dinero. Sí. Sí, sería bueno que también enlarguen el celular, ¿no? ¿Te pondrías peluca vos, Carlos, ahora que está de moda la peluca? Es pelo, en realidad. Sí, pero bueno, sí, el pelo. Implante, implante, implante. Peluca, digo, figuradamente por lo de Milley. Claro, claro. Pero ¿te pondrías pelo? ¿Por qué? Babi se puso pelo, Adorni se puso pelo, hay mucha gente que se pone pelo. Me dijeron que es un poco invasivo el tratamiento. Y si pudieras hacerlo, ¿qué pelo? Porque es traslado. ¿Cómo? Es traslado. La técnica es traslado de pelo. Se llama así, claro. Sacan de un lado para por el otro el propio. Ah, claro. Sí, exacto. Los que se lo han hecho dicen que es un poco doloroso, Carlos. Ah, sí, sí. El tema es de dónde lo trasladan. Es conocido. Claro, claro. Por eso. Efectivamente. He conocido a algunos políticos que se han hecho el traslado de pelos. Sí. Y después cuando entraban al baño no sabían si abrir la ducha o el bidet. No, no. Pero pará, Carlos, te pueden donar. Acá los chicos tienen una profusa cabellera. Te pueden donar pelo. Ay, no sé si se puede ver. No sé, lo estoy inventando. Se saca desde el bulbo para ponerlo, pero puede ser. Claro, puede ser, puede ser. Yo tengo canas. Sí. Puedo encontrar alguno negro por ahí, pero le dono. Yo sin problema. Sí, sí. ¿Qué color le gustará, no? Sí, claro. Claro. ¿Querés ser rubio? ¿Querés ser pelirrojo? Sí. Claro, claro. Si me lo voy a hacer, tiene que ser bien llamativo. Claro. Tiene que ser una peluca importante. Celeste. Sí. Sí, violeta. Tiene que ser un color así. Y, pero después lo podés teñir. Claro. De última. Es muy bueno. Es muy bueno. Sí. Es muy bueno. Bueno, gracias a la gente que nos está mandando mensajes. Un abrazo enorme a Nico Gold. Dice, te estamos escuchando con Laurita. Abrazo grande. Bueno, gran saludo para Nico. Después también tenemos a Ricky Paglione. Acá dice, te doy unos cortitos, Carlos. En una librería. Perdón, señor, ¿tienen libros de contabilidad? Y la respuesta es, y debe haber. No. Es muy bueno. Es muy bueno. En el salón. Muy bueno. Dice, la salchicha tiene 33,3% de sal y el resto es chicha. ¡Ah! Muy bueno, ¿eh? También. Muy bueno. La verdad que sí, muy bueno. Pablo Aguilar dice, mamá, mamá, en la escuela me tiraron con queso cheddar en la cara. Bueno, basta, Nacho. ¡Ah! No. Me muero. Vienen tranquilos, por lo menos vienen tranquilos. Vienen, vienen, vienen. Vienen. Olivia Berberian dice, besos al equipo, los estoy escuchando. Mabel López dice, venía buenísima las historias de Cris y Nelson sobre la infidelidad y amantes de personalidades. Y justo apareció Fernández para cambiar de conversación. ¿Qué pasó? ¿Viene cola de paja? Abrazo. ¡Qué atentas tú! Está bien, está bien, está bien. Daniel Caro dice, hola Carlos, mañana mi hijo se recibe de ingeniero civil, Gino Agustín Caro. Mandale un saludo y un beso sonoro de Cristina. Pero sí, Gino Ingenieri, Gino Ingenieri, un beso sonoro. Mirá, con grito fue. Qué orgullo, qué orgullo. Bueno, acá, Paola, soy la psicóloga de Bella Vista, una que la vio, muy bien. Nos manda saludos para toda la mesa. Claro, aparte de esta época es para psicólogos. Sí, debe estar a cuatro manos laburando. Sí, a cuatro divanes. Sí. A cuatro divanes. En esta época, sí, más que nada. El amigo Víctor Pedroso dice, ayer estaba cocinando, mi esposa estaba lavando el piso. En eso viene nuestro hijo y dice, mamá, papá, algún día los ayudaré con las tareas de la casa. Además, voy a trabajar y voy a aportar para los gastos. Mirá. Ay, la verdad es que ni se imaginan, se me llenaron los ojos de lágrimas. Es muy fuerte escuchar a mi hijo hablar así a sus casi 45 años. No. Pará, pará, Carlos, ¿puedo yo mandar un saludo? Sí. Porque te cuento, el sábado fui a ver una obra que está entre las cinco más vistas de la calle Corrientes, en el Teatro Poli Teama, con Ariel Tarico, ¿lo tenés? Ay, ¿puedo sumarme? Sí. Yo la vi anoche. Ah, mirá, qué copión. No, yo fui anoche al mismo evento, pero te dejó hablar a vos. Nuestras vidas están sin condenesadas. Están unidas. Bueno, y sabés, Carlos, que conocí al karma, que nos manda mensajes todos los días al oyente, que le dicen el karma. Claro, sí, sí, por supuesto, porque es de verdad, de verdad. Sí, es de verdad. Y le dije, no voy a divulgar tu verdadera identidad, pero te voy a mandar un beso sonoro el lunes. Y acá estoy, este beso sonoro es para el karma. Ahí está. Qué guay. Que siempre está y que siempre trae suerte. Ahí está. Muy bien. Y mirá, justamente hablando de pelos, el amigo Mariano Cegannoni dice, hola, Genio Carlos, ya que están hablando de pelos, te dejo una adivinanza. A ver. ¿Saben cuál es el pelo más largo del cuerpo? ¿Cuál? Miedo. El de la nariz. El de la nariz. Ay, pero ¿por qué? ¿En serio? ¿Tan largo? Sí, porque cuando te lo arrancás se te frunice hasta el upite. ¡No!